Todo el tiempo se acabó, ya no tienes solución El amor que te di, lo echaste a la perdición La pasión ya se acabó, pero es algo que nos une El amor que te di, ya se terminó Pues te fuiste pa' rincón Aquel hijo que deseaste es con todo tu corazón Te lo hice con amor ¿Por qué me has dejado solo y triste? Ha pasado más de un año, aquí sigo en la Plutarco No queda más que salir adelante Echarle ganas a la vida por alguien que siempre amaste ¿Por qué me has dejado sin Ricardo? Me he quedado solo y triste, encerrado en un cuarto Ahora que te fuiste de mi lado Sufro por Ricardo, pues te lo has llevado de mi lado Pero es algo que nos une El amor que te di, ya se terminó Pues te fuiste pa' rincón Aquel hijo que deseaste es con todo tu corazón Te lo hice con amor ¿Por qué me has dejado sin Ricardo? Me he quedado solo y triste, encerrado en un cuarto Ahora que te fuiste de mi lado Sufro por Ricardo, pues te lo has llevado de mi lado ¿Por qué me has dejado solo y triste? Ha pasado más de un año, aquí sigo en la Plutarco No queda más que salir adelante Echarle ganas a la vida por alguien que siempre amaste Siempre amaste Todo el tiempo se acabó, ya no tienes solución El amor que te di, lo echaste a la perdición La pasión ya se acabó, pero es algo que nos une El amor que te di, ya se terminó Pues te fuiste pa' rincón Aquel hijo que desiertes te lo hice con amor